hola amigos estamos en un nuevo video del prehams hoy estamos jugando un video aqui en Yaelbrick vean como ven el titulo eso es lo que les voy a enseñar asi que primero tenemos que ir por donde esta el banco creo que le dije que esta el banco no que esta el juego que ya habria por cierto despues lo que tenemos que hacer es y si no me recuerda de que necesitas el carro que se va a respawnear aqui que ya se respawneo y ahora yo tendre que ir al garaje para enseñarles que se puede hacer bueno amigos lo primero que tienen que ir al garaje cuando vayan al garaje van aca se meten y yo en Yael aqui en este de Yael le dan al nivel 5 ya lo tengo comprado a brakes le dan al nivel 3 que tambien lo tengo comprado ya suspension riset ya compre los 3 de hecho bueno y una vez que estemos asi ya nada mas nos vamos nos tenemos que ir aca ay dios mio estoy grabando en mi server curvado de Yaelbrick para enseñarles para enseñarles y nada mas se pongo que ir asi 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 y pfff y sales volando y pfff sales volando y pfff De hecho para que lo intenten En sus casas En Jelpic Bueno amigos Ay me acabo de matar Bueno amigos Hasta aquí llegó el video de hoy Si les gusto denle like What? Si les gusto denle like Suscríbanse Y no olviden activar esa campanita Para que no se pierdan ninguno de mis videos Adiós Adiós